Es Martín Garitano el candidato de Bildu que esta tarde ha sido elegido diputado general de Guiputua tras 20 años en los que la institución ha estado gobernada por el PNV. Garitano, que llevaba en la chaqueta un pin con el número de preso de Arnaldo Otegui, ha sido investido diputado general con los 22 votos de Bildu y uno de Aralar. Su elección ha sido facilitada por la falta de acuerdo entre el PNV y el PSE, que han votado a sus propios candidatos tras un cruce de reproches por no haber llegado a un pacto. Y desde la tribuna de invitados lo han celebrado destacados los dirigentes de Batasuna, como Rufi Echeverría y de Osoba Permach. Con esta elección, la izquierda a Berchale a través de Bildu gobierna por primera vez en Guipúzcoa y logra la mayor acumulación de poder institucional de su historia, al sumar también el Ayuntamiento de San Sebastián y decenas de alcaldías en todo el país vasco y Navarra.